Cuellitos Multifunción Easy Personalizados Estaremos en El Pinto Búscanos por Facebook Cuellitos Multifunción Easy 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 Cuellitos Multifunción Agencia Córdoba Deportes informa Los clubes de toda la provincia están siendo beneficiados con el programa Nos Vemos en el Club del Gobierno de la Provincia de Córdoba que afectó más de 37 millones de pesos en dos cuotas y hasta el momento ha llegado 218 clubes de toda la provincia Seguimos sumando para el deporte Concurso, ponle el nombre al Circuito de Ciclismo del Kempes Tu voto permitirá que uno de los nueve ciclistas más ganadores en la rica historia cordobesa sea el elegido Los nominados son Roberto Brepe Leandro Botasso Guillermo Bruneta Oswaldo Frosasco Jorge Giacinti Martín Garrido Sergio Rolando José Rustansky y Pedro Salas Concurso Ponle el nombre al Circuito de Ciclismo del Kempes Para votar ingresa a nuestra web www.canalshowsport.com.ar Segunda semana del concurso Ponle nombre al Circuito de Ciclismo del Kempes En Córdoba Capital y en varias ciudades del interior el ciclismo se ha transformado en noticia por la convocatoria de los medios para con el ciclista local lo que sucede en La Falda en Hernando en Adelia María en Río Cuarto en Belville por eso es que hoy vamos a conversar con Leandro Botasso hoy lo tenemos con nosotros y nos deja sus impresiones en esta segunda parte de un extenso reportaje Leandro el triunfo más importante a nivel argentino si bien tenés la 21 medalla ¿cuál de esas fue más importante? ¿por qué la sentís más alguna que otra? creo que fue la primera creo que fue la primera porque por ahí es como todo llegar es difícil mantenerte mantenerse todavía creo que es más difícil pero creo que la carrera de cada uno siempre hay como un puntapié inicial o algo que hace un clic y bueno para mí en el año 2005 ganarle a corredores como Darío Coya en su momento venía de ser su campeón del mundo fue como un antes y un después en mi carrera no solamente para mí sino para el resto para mirarme de otra forma o sea yo era un chico, un joven que venía de ser campeón panamericano juvenil de obtener títulos nacionales en juveniles pero hay mucha diferencia entre la categoría juveniles y la categoría elite y creo que arrancar el primer año de la forma que yo arranqué que tuve el título en velocidad y en Keirin segundo en kilómetro a mí me hizo ver de que bueno de que yo tenía realmente el potencial que que se pensaba y también para que el resto me viera como un corredor de que no era solamente una promesa sino que venía haciendo realmente las cosas bien entonces creo que creo que fue ese primer año después obviamente que todos son importantes porque te dan la motivación para seguir adelante pero creo que si tengo que elegir uno uno fue ese aparte en San Juan la capital del ciclismo con un marco de público imponente la verdad que fue un recuerdo muy lindo y en el orden internacional fueron varios bueno yo fui campeón panamericano en el año 2006 también siendo joven con 20 años que también marco un poco lo mismo que te hablaba a nivel nacional me lo marco a nivel internacional al menos en América si bien es difícil el ciclismo las categorías a nivel nacional imagínate lo que es a nivel continental y bueno en el 2006 yo obtuve el oro en el Keirin y de ahí ya pasé a ser un corredor como de los que había que tener en cuenta entonces eso fue importante después las medallas en Juegos Panamericanos también en Río yo también bueno ya te digo era chico tenía 21 años en Guadalajara cuando volví de la ruta era todo como una incógnita no sabía bien que podía pasar había perdido varios años de por ahí de rivalidad con mis rivales en ese momento y por ahí no sabía bien la forma en la que los demás estaban yo sabía que yo había hecho las cosas bien pero no sabía lo que había hecho el resto entonces bueno fueron medallas importantes los Juegos todos los deportistas se preparan al 100% para un Juego Panamericano es una cita más que prestigiosa y creo que en ese ámbito lo que fue el Campeonato Panamericano del 2006 y las medallas de los Juegos Panamericanos fueron muy importantes después obtuve buenos resultados en Copas del Mundo fui quinto en velocidad en una Copa del Mundo en Colombia pero bueno creo que igualmente fue más importante lo de los Juegos Panamericanos Leandro la última nos acercamos a una definición como si fuese una carrera quedan nueve nominados para llevar el nombre del circuito de ciclismo del Mario Alberto Kempe otro belvillense ¿cuál es tu sentimiento? no primero es una alegría es un honor estar ahí con grandes ciclistas que ha dado nuestra provincia tenemos la suerte de que bueno no solamente Córdoba cuna de campeones sino que también el ciclismo cordobés ha dado una gran cantidad de medallas a nivel internacional para el ciclismo argentino y hoy bueno estar con ocho grandes ex ciclistas la mayoría algunos todavía en actividad y por mi parte ser el más joven la verdad que nada es un honor sería un honor también poder llevar el nombre junto al de Mario Alberto Kempe nuestro embajador belvillense creo que que bueno sería algo muy importante algo gratificante más teniendo en cuenta que bueno que todavía sigo en competencia sigo sigo en carrera entonces bueno es algo sería algo muy lindo llevar el nombre ya para mí es muy importante poder estar en esa en esa sana lucha por por algo por algo tan importante y que va a quedar ahí bueno por la posteridad así que desde ya agradecido bueno a ustedes que son parte de esta votación y de esta elección por por el nombre del circuito del Kempes y también para la agencia Córdoba Deporte soy Antonela García y los invito a seguir viendo Entre Pedalos y los invito a seguir